¡Ey, ey, ey! ¿Aún no conoces la vida criminal detrás del artista King Bond? ¿Aún no sabes el porqué de su asesinato? ¿Y aún no sabías que a los 16 años fue la primera vez que lo metieron preso? Pues entonces estás en el sitio correcto, porque todo esto te lo voy a explicar ahora con todos los detalles necesarios. Y a pesar de que la historia es un poco triste, voy a añadirle un poco de humor para que no se haga tan pesado, ¿vale? Pues muy bien. Y no olvidéis de suscribiros ahora mismo, porque entraréis en el sorteo de pasar una noche junto con Mia Khalifa, que ha sido una de las personas que ha escrito este guión. Así que muchas gracias, Mia. Sí, 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 de nada, guapo. Pero solo si te suscribes ahora mismo, ¿eh? ¡Hey, what's up! Yo soy Jim de Trippy Sauce y te doy la bienvenida a un nuevo y fantástico vídeo del mejor canal de contenido sobre música urbana de todo el mundo. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar todo acerca de la vida criminal del artista fallecido King Bond, el porqué de su muerte y qué le ha llegado a suceder detrás de su persona como artista. Así que te recomiendo, píllate un buen snack como los pelos de Trippy Red. Y un buen colacao que nunca puede faltar, porque comenzamos directamente con el vídeo ahora mismo. Bueno, antes de ir directamente a la buena mandanga, vamos a comentaros muy brevemente la biografía de King Bond, para que sepáis dónde se crió y un poco el background story, es decir, la historia de detrás de fondo. Pues King Bond, con su nombre real Davon Dequan Bennett, nacido el 11 de agosto de 1994 en Chicago, en Illinois, se dio a conocer sobre todo por uno de sus temas llamado Crazy Story, la historia loca. Su carrera en muy poco tiempo fue recibiendo muchísima atención, llegando a firmar con la discografía de Leo Dirk, llamada Only The Family. Esto explica el porqué de sus cadenas, pone OTF, que incluso Leo Dirk más tarde se convierte en uno de sus mejores amigos. A lo largo de su carrera ha tenido muchísimos problemas, y de verdad, cuando digo muchísimos, en el caso de King Bond es una barbaridad. Por eso también he dicho al principio que esta historia tan triste, voy a meterle un toque gracioso. Ha pasado varias etapas de su vida muy fuertes. A los 16 años ya fue detenido, y unos meses detrás de la fecha de hoy falleció. ¿El porqué de todo esto? Pues aquí vamos. King Bond fue disparado el 6 de noviembre de 2020 delante del club de Atlanta. ¿Pero qué hacía ahí? Pues muy sencillo, estaba celebrando el estreno de su tercer álbum llamado Welcome to a Block. Por la mañana de ese mismo día empezaron a discutir dos grupos de hombres que en cuestión de segundos se fue de las manos y no tardaron en sacar las armas y empezar a disparar. Según la policía habían 6 personas envueltas en el tiroteo. 3 de ellas murieron más tarde por las heridas tan graves causadas por las balas. Y los otros 3 fueron atendidos en el hospital. Entre ellos estaba King Bond, que fue llevado de inmediato al hospital, pero cuando llegó ya era muy tarde. ¿Pero por qué le dispararon? ¿Por qué justo a él? Si su carrera acaba de despegar y tenía un muchísimo por delante, ¿no? Así que agarrad bien vuestro ano a la silla porque vais a flipar con la historia detrás de King Bond. Así que ¡let's go! Desde muy pequeño ya la vida de King Bond ha sido un desastre. Su vida no ha parado de estar llena de violencia, crímenes y tráfico. Ya sabéis a lo que me refiero. Se crió en la zona sur de Chicago, en donde la violencia era algo de lo más común de un día normal. Las cosas iban tan mal por el barrio que tú a un partido normal de béisbol te tenías que llevar un arma por cuestiones de seguridad. O sea, muy fuerte. Pues atentos que ahora viene lo gordo. A la edad de 16 años fue la primera vez en la cual lo metieron preso. ¿Y qué hizo Jimmy? Pues lo siguiente. Parece ser que Bond cometió un robo a mano armada, que no le salió muy bien. ¿Y solo hizo eso? No realmente. Bond también afirmó que robó un coche a mano armada. Y tampoco en sí lo metieron en prisión. Por un momento sí, pero para retenerlo. Porque como acabo de decir, tenía 16 años, por lo cual no eres aún mayor de edad. Y aprovecho estos 5 segundos para deciros de que nos podéis seguir por Instagram, que por ahí subimos contenido súper interesante. Así que síguenos por ahí. Por lo que pasó dos años en el centro de menores. Y después de esto los cargos fueron retirados de él. ¿Y ahora qué crees que pasará? ¿Empezará a vivir una vida tranquila, sin armas y sin violencia? Pues no. La cosa sigue yendo de mal en peor. A los 19 años fue culpado con su puesto a Asesinato. Fue setenciado a 3 años y medio. Pero aquí por fin van cambiando las cosas de King Bond. Toma la decisión de empezar a leer y a empezar a escribir sus canciones. Que en muy poco tiempo consigue montar una gran fanbase. Y consigue mucho apoyo. Aunque ahora mismo parecen ir las cosas bien, se vuelve a tocer todo un poco. En junio de 2019 vuelve a ser arrestado con el artista Leo Dirk. El que ya me imagino que conoceréis porque lo hemos mencionado bastante en los últimos vídeos junto con 6ix9ine. Ambos artistas, Leo Dirk y King Bond, fueron declarados culpables por robo a mano armada. Su puesto a Asesinato y varios cargos más relacionados con tráfico. Y si veis que de vez en cuando tenemos que cortar algunas palabras. Es porque en sí el contenido no es muy family friendly. Y tampoco queremos que nos borren el vídeo, obviamente. También le cargaron varias cosas más de este estilo. Más tarde ambos fueron dejados en libertad pero bajo vigilancia. Y dicho caso sigue en marcha. Pero obviamente solo para Leo Dirk. Analizando un poco su vida criminal si podemos dar con que ha tenido muchísimos enemigos a lo largo de su vida. En poco tiempo tras el análisis de la policía del material de la cámara de vigilancia descubrieron el asesino. El cual fue el hermano amigo de Kwan Dorondo. Llamado Timothy Leakes. Timothy también fue disparado pero consiguió sobrevivir. Tras ser tratado en el hospital. Después de su recuperación fue llevado a la cárcel. Y fue declarado con el cargo de asesinato. En cuanto al asesino Timothy hace un día lo dejaron libre. Y es una locura porque hace unos meses se cargó a King Von. Y ya está en la calle. Incluso subimos unas publicaciones sobre esto a Instagram. Así que síguenos por ahí ¿no? Pero ya sabes cómo es la cosa en Estados Unidos. Aún así tenemos en mente hacer un vídeo sobre todo este tema. Sobre qué sucederá ahora. Porque hemos visto que el vice entre las dos pandillas de Leo Dirk y Kwan Dorondo continúa. Así que lo dejamos en vuestras manos. Tenéis que reventar ese botón de me gusta. Y dejar un comentario que realmente creéis ese vídeo. Así que ahí lo tenéis. Yeah. Aparte de esto Timothy también fue cargado con posesión ilegal de armas de fuego. Por portar sustancias ilegales e introducirlas en el estado de Georgia. Y en cuanto a sustancias no nos referimos a un par de gramos. Sino que llevaba 15 kilos de césped. Con césped ya sabéis a lo que nos referimos ¿no? Y queríamos dejaros con el vídeo en el cual sucede la tragedia con King Von. Para las personas que no lo habían visto. Pero YouTube no nos lo permite. Así que si queréis ver ese vídeo. Buscar simplemente en YouTube King Von Shooting. Y os saldrán 20.000 vídeos acerca de esto. Aún así tendréis que verificar vuestra cuenta como que sois mayores de edad. Porque el vídeo en sí es un poco desagradable. Aunque no vemos nada detallado. Pero aún así lo que sucede básicamente en el vídeo. Es que Timothy detrás de un SUV le dispara a Von. A Timothy del primer ángulo de la cámara no lo llegas a ver. Incluso la calidad de la cámara de vigilancia es un poco mala. De otro ángulo si llegas a detectar que era Timothy el que disparaba. Y el que está en medio era Von. El que obviamente cae al suelo. Sus amigos asustados se acercan y se alejan. Porque obviamente tenían miedo de que ellos también fueran disparados. Hasta que se calma un poco la situación y sus amigos lo cogen y lo arrastran a un lugar seguro. En cuanto a su muerte han habido varios artistas super grandes que han reaccionado ante esto con mensajes de despedida. Vía redes sociales. Entre ellos Chance the Rapper que dijo. Wow, este año ha sido muy atrevido. Ya sabes Von descansa en paz y que bendigan a tu familia. No me lo puedo creer aún. Mick Mew subió una foto a Instagram con el título que decía. Dios mío, que Dios perdone tu alma. Guna dijo. Moved mi cabeza, no me gusta cuando pasan estas cosas. La discografía de Von también le dedicó unas palabras que básicamente se resumen a que era un artista extraordinario. Que amaba a su comunidad y con un talento nunca visto jamás. Y por último Leo Dirk, el amigo más cercano de King Von subió esta imagen. Y dijo que su hermano se ha ido. Te quiero mucho pequeño D-Roy. Y wow, que fuerte es todo esto, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar las cosas de un segundo a otro? De parte del equipo de Trippy Sauce, obviamente mandamos mucho amor y fuerza a todos sus seres queridos. Y obviamente no le deseamos la muerte a nadie. Es de sabios corregir, ¿verdad? No olvidéis de comentar abajo si queréis que hiciéramos un vídeo acerca de Timothy y cómo va a continuar toda esta situación. Ya que como hemos dicho antes, sigue habiendo algo de beef. ¿Será ahora el momento en el que Leo Dirk se vengará? ¿Quién sabe? Aún así nos molaría hacer muchísimo un vídeo sobre ese tipo. Pero depende de ti. Pero depende de ti. Déjanoslo en los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Esperamos muchísimo de que te haya gustado. No olvidéis de compartirlo para que otras personas, sobre todo tus colegas, también puedan estar al día con toda esta información. Te demandamos muchísima energía, positividad y motivación. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.